Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en LG G8S ThinQ. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir Ajustes de Pantalla y aquí pulsamos Fondo de Pantalla y Tema, pulsamos Permitir y ahora podemos establecer un fondo preinstalado o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos aquí, pulsamos Permitir, elegimos una foto. Aquí podemos editar un poquito la imagen. Pulsamos Aceptar. Aquí podemos establecer Pantalla de Inicio y Pantalla de Bloqueo. Vamos a establecer ambas pantallas y pulsamos Definir fondo de pantalla. Esperamos un poquito y ya está. Como ves, el fondo de pantalla ya está cambiado y la pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.